Ayer sobre las 5 y media de la tarde veníamos, llegamos acá a la casa y seguía llegaron 3 chicos en una moto no eran chicos, no pasaban de los 18 años, uno de ellos se bajó y comenzó a pedirnos la moto, decía bájate, bájate la moto otro, uno de los que se quedó en la moto, que estaba atrás, comenzó a disparar y mientras que uno hablaba al otro disparaba, dos, no nos demoramos nada ella se estaba bajando de la moto cuando le pegó un disparo en la pierna, seguida nos bajamos la moto cayó al piso, como no encendía seguían disparando, nosotros caminamos hacia la esquina para que no se hicieran nada más, cuando lograron encender la moto se fueron ¿Cuántos disparos escucharon? Más de 4, que comenzó a disparar ahí y que le pegó a ella y seguía, seguía, no sé porque al igual a plena luz del día, los vecinos, gente de los autos paró, llamaron a la policía esperamos que llegara la policía, la ambulancia y la llevamos al hospital ¿Ella intentó resistirse? Ninguno de los dos, no, enseguida nos bajamos, o sea nada, los vecinos se dieron cuenta estaban ahí en el balcón y todo, o sea, no, no ¿Cómo se encuentra tu novia? Mal, mal porque, bueno, la llevaron al San Martín, los médicos no le pudieron sacar la bala bueno, dicen que no le pueden sacar la bala porque pueden ocasionar más lesión pero le molesta la bala, ahí, y es profesora de educación física y no sabemos qué hacer porque ahora cómo va a trabajar todo el, bueno, qué sé yo ¿Qué piensan de la inseguridad ahora que les ha tocado vivirla en carne propia de esta manera tan cruel? No, que no se puede vivir así, o sea, plena luz del día en cualquier momento, no no, o sea, no se puede así, peor, chicos que como se maneja la imponidad está aquí entonces, o sea, no hay nada que hacer ¿Qué piensan de esta ת 어떻an de Brendan? ¿Qué piensan de arrucar de Perú? ¿Qué piensan 大 okuridad? Gracias, amigos, aquí hemos buscado por aquí tenemos customized y tenemos nuestros cuoslo ¿Qué piensanMकitos? ¿Qué piensan, el mu Maker e el metro ¿Qué piensan en条 largesthini, ¿Qué piensan M toutة? No hay un Puerto